Y ahora en Sociedad y Teología, el tema del momento. ¡Aplausos, señor! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Señores, buenas tardes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos una vez más en su programa, en Sociedad y Teología, porque no hay teología sin sociedad. ¡Ey! ¡Viste, papá! ¡Para que sepa! Usted está elegante, señor. Usted está muy hermoso, así como Bustanini. Hoy, hoy nada más está lleno de nuevo de caballeros. Caballero 1, caballero 2. ¡Y caballero 3! ¡Dígame! Y caballero 3, de aquel lado. Pero nada, este es su espacio en Sociedad y Teología. ¡Bienvenidos! Y tú sabes que ya no se puede decir solo bienvenidos. No, ya hay que decir, bueno, primero, buenas tardes, país. Buenas tardes y bienvenidos todos y todas a este su espacio en Sociedad y Teología. A través de Neutral, una emisora muy, muy, pero muy potente que conecta con el sentir de la ciudad, de la ciudadanía. ¡Ey! 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 Dios bendiga a cada uno de esos hombres y mujeres de nuestra sociedad dominicana que hacen cada día su esfuerzo por construir un mejor país, un país más habitable en el que todos podamos vivir, como dice la palabra, ¡Juntos y en armonía! Así es que, Pastor, adelante. Nada. Damos gracias al Señor, amén, que nos permite estar en este lugar, en esta plataforma, por Neutral FM. ¿Cómo fue que tú dijiste? Una, una, una qué? Una emisora que conecta con el sentir de la sociedad. Mira, eso hay que hablarlo con, con esta gente de acá y ponerlo así mismo, Neutral. ¿Cómo es? Señores, hoy tenemos un tema interesante. Nuestro tema principal el día de hoy es exactamente el perdón. Ese es el tema, con ese tema es que vamos a cerrar esta semana. Una semana bien acalorada para algunos. ¿Sí o no? Sí, claro. Bien sofocantes para otra y así sucesivamente. Sin embargo, queremos en esta semana hablar del perdón. Pero también, señor artista de la palabra, esta semana estuvo bien cargada. Ahora, tenemos un dime y direte con Gloria Reyes y la señora ex vice-presidenta y ex primera dama. Y no se sabe si ex esposa. Y no se sabe si futura presidenta. bueno, tú sabes que vamos a entrar de lleno algo mío yo así yo creo que el PLD le dañó la carrera el futuro político a Margarita Sedén nunca le permitió nunca le permitió siempre estuvo como de segunda siempre estuvo como detrás de, yo creo que eso le le hizo mucho daño porque en vez de llevarla como candidata presidencial recuérdate que hubo un berenjenal en las elecciones en las elecciones internas de entre ellos y ella salió ella si tenía esa proyección pero como que de buenas a primeras se cayó, soltó y mejor decidió apoyar a Gonzalo, yo creo que ella tendría que volver a trabajar de nuevo, tendría como que salir de los escenarios por un tiempo largo y como volver de cero bueno, yo creo que ella ahora por ejemplo dentro de los precandidatos que no todavía según la ley del régimen electoral no se puede hablar de precandidatos sino aspirantes a la precandidatura porque todavía el PLD no ha celebrado su convención interna, su elección interna para elegir los precandidatos pero yo creo que dentro de los postulantes a las aspiraciones presidenciales ella es una de las que está mejor valorada sí, corroboro eso de que a mi juicio ella debió construir su propio futuro político al margen de bueno, que también es difícil tú lograr un nivel de simpatía sin el abrigo de un partido político sí pero lo que te digo es, por ejemplo yo siempre a Leonel Fernández al doctor Leonel Fernández como querer siempre tener el papel principal y en vez de apoyar a su señora esposa cuando Danilo es que Margarita nunca aspiró sí pero es lo que te digo o sea el arrastre que cogió Margarita Cedeña cuando fue primera dama de la república el arrastre que cogió fue para ir forjando su candidatura presidencial sí, sí, claro cuando Margarita Cedeño cae gracias mi hijo por la fotografía cuando Margarita Cedeña cae cuando entonces ya deja de ser primera dama y pasa a ser vicepresidenta eso medio la sepultó medio y termina entonces de sepultarla completo cuando viene a apoyar a Gonzalo Castillo tú crees que el partido de la liberación dominicana con Margarita como candidata hubiese dado una mejor pelea contra Luisa Binabé claro que sí sí ¿sabe por qué? porque iba a ser la primera mujer en nuestro país creo así es cierto la primera mujer aspirante a la presidencia y recuérdate que para ese para esos años se estaban como entretejiendo bueno aspirante por un partido como el PLD porque recuerda que lo ha hecho por ejemplo Minuta Bares sí, pero en partidos en partidos al final pero 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 artista dime igual la pastora igual la pastora Ana Inés Polanco sí fue candidata pero de qué partido ahora de un partido que tú sabes que te va fácilmente a llevar a catapultar fácilmente entonces tenía la oportunidad yo creo que el pleito si se le había dado la oportunidad a doña Margarita Cedeño en ese entonces entre Margarita y Luis Abinader sabe que se estaba entretejiendo además yo creo que una de las cosas que le iba a ayudar mucho eran los todo lo que ella hizo como primera dama de la república todo eso le ayudó bastante bueno hay varios análisis yo creo también que que si el PLD en su momento cumple con lo que prometió recuérdate que para elegir esos candidatos esos que fueron cinco precandidatos se llevaron a cabo algunas vistas sociales algunas encuestas y lo que se dice es que Gonzalo fue impuesto o sea que Gonzalo no fue el meritorio para ser el candidato a la presidencia y y lo digo porque todos hicieron su inversión al principio postulándose o sea vendiéndose como posible candidato y al final en menos de dos meses sale Gonzalo Castillo y es el que definitivamente logra la nominación presidencial pero fíjate que fue tan impuesto que se supone que el presidente en ese entonces el presidente de la república licenciado Danilo Medina no debió de definirse abiertamente con ningún postulante y el abrazó el abrazó a Gonzalo Castillo y dijo ya yo tengo mi candidato entonces ves fue impuesto entonces una gente con que fue la burla del PLD y eso nadie lo puede discutir como candidato presidencial fue la burla no solo del PLD sino de muchas otras corrientes todo el mundo ya se se había hecho famoso la palabra Gonzaladas o el penco pero yo yo no yo no sería yo no sería tan drástico yo creo más bien que son como como estilos distintos eso tal vez sería un eufemismo aquí verdad tratando de ayudar un poco estilos distintos porque no todos los que tal vez tengan un buen proyecto una buena imaginación una idea fina de gobierno tal vez son capaces de comunicarla tal y como la tienen concebida una cosa es lo que el proyecto Gonzalo una cosa es lo que Gonzalo comunicaba cada vez que tenía la oportunidad que en algunos momentos en vez de subir en las encuestas lo que hacía era que bajaba pero es lo que te dijo entonces cuando tú comparas el pensamiento de Gonzalo de Gonzalo Castillo míralo ahí por ejemplo en la fotografía lo tenemos ahí cuando tú comparas el pensamiento de Gonzalo Castillo la forma de hablar etcétera y compara el pensamiento de Margarita Cedeño tú sabes claramente que Luis Sabinader claro hay un factor que no le iba a ayudar a Margarita Cedeño y es que la gente se cansó del PLD en el gobierno eso es definitivo ya finalmente con lo de Margarita mira el tema de Margarita y Gloria Reyes tú sabes que eso forma parte de todo el espectro del marketing político cuando se hacen los análisis de cuál es tu competencia a nivel político cuál es tu rival se escogen se escogen miembros de las organizaciones para competir con los otros no me refiero para la competición a nivel de la candidatura sino que Margarita ataca a Gloria y Gloria ataca a Margarita al final lo que buscan los distintos partidos es rentabilizar cada una de estas posturas y sacarle beneficio a esto dicho lo anterior me refiero tenemos una del PLD y otra del gobierno una de la oposición y otra de claro a que a Binader como candidato presidencial no le puede responder a lo que diga a Domínguez Brito tú vas a decir lo que dijo Leonel Fernández en una ocasión en una entrevista que le hicieron tú te atreves a decirlo no dilo o sea no podemos competir en el mismo peso no somos iguales a lo que yo no tengo que responderle a ella sí pero le respondió Sergio Elena de Selman que era la candidata vicepresidencial de Leonel y es lo que corresponde dentro de dentro de esa estructura claro bueno señores eso está pica y se extiende ese pleito entre Margarita y doña Gloria Reyes doña Gloria Reyes esa señora esa señora está entre la espada y la pared ella dice que la cámara de cuenta ella dice que la cámara de cuenta tiene la característica que la cámara de cuenta ella va a ir a la cámara de cuenta exactamente para que se haga una auditoría si de hecho ella aceptó y ya no tenemos que ir a una pausa claro ella aceptó que la interpele el senado el senado que la 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 que a ser interpelada pero a mi me van a interpelar pero antes de yo lo acepto eso pareciera como tan ingenuo como tan ingenuo yo lo acepto pero tan fácil así antes de audítenme desde aquí en adelante dos mil y tanto dos mil cuatro no sé en adelante y estoy seguro yo soy yo infiriendo lo que ella pudo decir que van a encontrar muchas cosas mayores que de las que a mi se me acusa o de las que a mi se me cuestiona señores vamos a una pausa comercial y retornamos esto está poderoso chau chau